¿Qué tal gente? Muy buen día, bienvenidos a otro capítulo de Cadena Aceitosa. El día de hoy un capítulo totalmente distinto, no vamos a ir al cerro, nos vamos a quedar acá nuevamente tranquilos desde la casita y vamos a hacer a petición de ustedes un review de neumáticos. Sí señor, vamos a estar hablando de neumáticos traseros, de traseros, no, de neumáticos para la parte de atrás y de neumáticos delanteros. ¡Acompáñanos! Bueno, comencemos hablando por los neumáticos delanteros y el invitado de hoy es el Newton de Goodyear. Es un neumático que es tubeless, es ready, viene con una banda lateral de tacos extremadamente pronunciados y con una banda central de tacos leve a moderada. Su particularidad es el agarre en las esquinas y sobre todo esa gran mordedura que tiene por los tacos laterales. Viene en medidas de 29 por 2.6 y viene con el nuevo compuesto de Goodyear Dynamic. Siguiendo con el resto de los neumáticos delanteros, vamos a hablar de los Maxxis Asegai. Sí, el campeón de la línea Maxxis. Viene en presentación de 29 por 2.50 con una cantidad de tacos extremadamente salvajes para que tu neumático delantero haga de las suyas. Viene con una banda lateral de tacos muy 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 pronunciada, con una banda central de tacos extremadamente alta en forma de flecha. Si quieres más información de los Asegai, visita acá arriba este otro capítulo donde hablamos completamente de ellos en sus particularidades. Vamos pasando a la línea de los neumáticos que sirven para la parte de atrás y la parte de adelante es el turno de Svaldi. Svaldi con su compuesto Addix. Svaldi la línea alemana con los neumáticos Magic Magi. Los neumáticos Magic Magi vienen en presentación de 29 por 2.40 en un compuesto Evo Super Gravity Soft. Un neumático muy muy versátil que puede servir tanto para adelante como para atrás. Y finalmente estás buscando un neumático trasero extremadamente agresivo. Tenemos también la línea Newton de Axe Don't Heal de Goodyear. Al igual que su hermano el Newton delantero, tenemos el Newton trasero. Es un neumático tubeless completamente. Viene con un compuesto llamado Ruger Soft Rain. Es un compuesto para tener el máximo de un grip. Con unas bandas laterales extremadamente altas destacables, lo sobresaliente de sus tacos. Y una banda central con unos tacos menos pronunciados que van a hacer que sea un neumático completamente rodador. A diferencia de su hermano el Newton delantero, vemos la banda central que es ligeramente distinta. Mantienen sí los tacos en las esquinas laterales, pero la banda central del medio viene con un dibujo distinto. En resumen, tenemos cuatro tipos de neumáticos. Neumáticos delanteros y neumáticos traseros. Todos de la línea de Don't Heal Enduro con unas carcasas extremadamente fuertes y con un pronunciamiento en los tacos en las bandas laterales. La línea Goodyear con los Newton para la parte delantera y la parte trasera extremadamente recomendable. La línea del Maxxis Asegai para la parte delantera en compuesto nuevo del Maxxis con la capa Exo Protection y la siempre infaltable línea de los Magic Mary de Schwalbe que es para mí de todos el neumático más versátil porque puede servir en la parte delantera o en la parte trasera. Puedes conseguirlos en la mayoría de las tiendas. Son neumáticos que están completamente disponibles o si no, puedes conseguirlos también por internet. Sus precios pueden oscilar entre los 100 a 120 dólares dependiendo el país y la ubicación donde se encuentre tu moneda geográficamente. Esperamos que te haya gustado el capítulo de hoy en relación a los neumáticos y que puedas acompañarnos próximamente en otro capítulo de Cadena Aceitosa.